Bueno, aquí estamos, ya en la última batalla, creo que me he saltado varias, pero vamos a ver qué tal nos va, es la última, tengo una vida literalmente, tengo un premio de 880 monedas y pues si gano esta nos llevamos el premio mayor que son 5.000 monedas, vamos a ver qué tal entonces cómo nos va y pues esperando que todo salga bien, vamos a ver también, espero que les salgan buenas cartas a mi compañero y tenemos el tornado y el cementerio, me va a servir más el tornado en este caso, vamos a llevarnos el huérdugo, el globo por supuesto y me voy a llevar a la princesa, espero que no me vaya a fallar linda porque me va a salir a fallar, espero no tener ese tipo de problema ahorita bien, vamos a ver, tenemos, eh, ¿qué es el globo? bueno, vamos a poner el globo entonces, a ver, vamos a ganar por nada por cualquier, por cualquier cosa pero bueno, vamos a ganar nothing, vamos a ganar mucho, vamos a ganar el globo, bien, estoy te voy a ganar mucho y uno a ganar mucho los gallos he tapado bastante bien detaino y me han dejado el negocio y una bola de fuego antes más segura de momento vamos ganando entre comillas pero igual aquí todo cambia en un instante ojalá que el compañero también ponga una buena carta podría poner al cohete o la bola de fuego y vete como querrás cuando querrás como querrás vamos a dejar esto por acá a ver cómo nos va 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 muy muy bien en serio necesito toda esa cantidad sí 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 no me voy a concentrar un poco quizás estoy un poco callado pero me quiero concentrar un poco no, 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 no no, 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 no muy bien quiero ver qué es lo que va a hacer mi compañero si fue que es lo que ocurra igual sí esto un poco malo es un poquito malo, malísimo rápidamente baja de hace oa ha hecho mucho bien porque no me va a quedar otra cosa que no le ha estado malo no le voy a desbentar ah, también te tenía hace bueno, voy a ver ese por aquí también Ah, basta, me voy a pegar mucho Vamos a ver aquí Ah, por lo menos va... Sí, 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 me tengo gigante Ay, pero me pusieron en el delenio, no tengo mucho Ya no tengo mucha vida, bien, bien, bien Ah, basta, me voy a pegar por aquí Bien, definitivamente esto me pone Ah, bueno, creo que hasta aquí nomás llegué Bien Eh, ni modo Estuvo difícil, la verdad Un poco Pero no me quejo también No me quejo Y Seguimos entonces Eh Quiero ver, bueno Tenemos ese premio Y Muy bien, seguimos Seguimos grabando Sí, seguimos grabando Bueno, vamos a ver Porque tengo siempre estos problemas De que... Ah, se corta, pero bueno Vamos a ver el premio de ahora 880 monedas Muy bien Eh... No estuvo tan mal, lástima Que no pude conseguir el premio mayor Vamos a ver Aquí tengo unos Pofrecati Eh... Una buena buena Por el estilo Pero no, no serán Gemas Y unas gemas Un... Un almacenaguito No sé si ustedes lo ocupan Pero yo no personal No, de cofre de corona Mientras con el turno de oro Dos gemas Caballero Me lo vieron Ok, está Aquí se procura No lo ocupo Realmente no lo ocupo Vamos a ver acá Estos cofrecitos Y bueno Bueno, me faltan dos más Y los podré Eh... Subir al nivel 4 Pero bueno Eh... Yo estoy pidiendo Bueno Ya se me ha dado Un bólico Y digo bueno Eh... Vamos a ver Del cofre de corona Espero que me salga algo bueno Pero... Quisiera una legendaria Muy bien Aquí estaba bien Malo... No, no, no Ya vi que solo me salió Cosa fue En serio Noventa y un cartón de esto Tengo dos oportunidades Para que me salga una legendaria Pero... Nada Ya no me salió De ningún modo Ahora que salga algo bueno Otro príncipe En serio Bueno Eh... Pues hasta aquí vamos a llegar Eh... Bueno Este es mi clan Por si ustedes desean Poder meterse Eh... Y les dejo El código del clan También para que puedan Eh... Buscarlo por el código Esto sería todo por ahora Tenemos el desafío 2 vs 2 Y bueno Nos vamos a ver En un próximo desafío Creo que nos veremos El próximo Miércoles Así que Muchas gracias a todos Y suscríbanse al canal Por si aún No lo han hecho Feliz día a todos El próximo No lo han hecho No lo han hecho No lo han hecho